Vamos a hablar de Medio Oriente, en este caso, justamente de Irán que está atacando Siria en estos momentos. Vamos a actualizar lo que está sucediendo en esta zona de conflicto. Más que nada, la agrupación de milicias resistencia islámica en Irak, reivindicándolo estos ataques con drones lanzados anoche contra bases de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en Siria, en medio del diálogo entre el gobierno iraquí y el estadounidense para fijar la salida de las tropas extranjeras en Irak. La agrupación dijo en un comunicado que los objetivos fueron la base de Cónico en el este de Siria y las instalaciones en la denominada Lea Verde, ubicada en el interior del campo petrolero de Al-Omar, donde hay establecidas tropas estadounidenses en el marco de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico. Este ataque fue en el marco de su resistencia de fuerzas de ocupación estadounidense de acuerdo con la nota que advierte de que la resistencia islámica en Irak continuará destruyendo los bastiones del enemigo.